En estas cifras, el semáforo epidemiológico se queda aún con 19 estados en verde de los 28 que estaban en verde en el semáforo pasado. No hay ninguno en rojo, son tres en naranja, Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas. En amarillo hay 10, Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Y el resto, ahí están a la derecha de la pantalla, el resto 19 en color verde. ¿Cuáles fueron los cambios? 10 estados retrocedieron en el color del semáforo. De verde a amarillo, Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. De verde hasta el naranja, se fueron Tamaulipas y Baja California Sur. Mientras que de amarillo a naranja, retrocedió el estado de Chihuahua.